El que hizo el mundo entero El que murió por nosotros y a la muerte la venció Es el Dios de lo imposible, el Cristo que la bolló El Cristo que la bolló El mismo que humildemente en un pesebre nació Fue tentado en el desierto y victorioso salió Salmo a la suegra de Pedro, la fiebre se le quitó La mujer tocó su manto y enseguida se sanó Lleno las redes de peces, donde Simón lo encontró El que reprendió los vientos y rápido se calmó Caminó sobre las aguas, el día que Pedro se hundió Con cinco pan y dos peces, sin comida alimentó En cana de Galilea, agua en vino convirtió A un ciego de nacimiento, dos ojos le fabricó Con tan solo escupió el suelo, y todo usted juntó Le dio lección a Jonás, cuando el pece lo tragó Duró tres bien la barriga, y luego lo vomitó Aparte de un susto grande, ni un rajuño le pasó Tengo el dios de lo imposible, con hecho lo demostró Una aldea que estaba enfrente, dos discípulos mandó Que trajeran a un pollino, que nadie se lo amansó Lo esperaron con un manto, pegó un brinco y se montó Increíble pero cierto, lo que más me impresionó Cristo fue el primer gimnasta que el burro no lo tumbó ¡Oh! 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 Si vas cruzando un problema y crees que todo acabó Lucha y haga lo posible, lo imposible lo hace Dios Adoremos todos juntos, aunque la gloria ya bajó El yugo que te agobiaba, seguro que se pudrió Seguro que se pudrió El mismo que a Pablo y Sila, la cadena le soltó Y la piedra de la onda, de David la dirigió El hombre de mano seca, también se la restauró De la viuda de Nain, también se compadeció Tocó el féretro, enseguida, el joven se incorporó En vio fuego de los cielos, cuando elías oro y clamó Hay una historia real, la que más me conmovió La del viejito Abraham, cuando Dios le apareció Con noventa y nueve años, un hijo le prometió Y Sara tenía noventa, la edad se les avanzó Tanto así que la costumbre de pareja le pasó Un día detrás de la puerta, una conversa escuchó Que iba a dar a luz un hijo, le causó gracia y se rió ¡Ajá! Dios me hizo reír y quería que se le olvidó Que estoy vieja y soy esterico, así que Dios murió ¿Por qué te ha reído Sara? Dios Abraham preguntó Y con voz entrecortada, el viejito respondió Es que por nera que tengo que hijo puedo hacer yo En ese mismo momento, Jesucristo le agregó ¡Ay! Difícil o imposible, que no solucione yo Dicho y hecho la palabra, enseguida se cumplió Y al cabo de nueve meses, esta viejita parió ¡Ajá! 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 ¡Ajá!